Y ahora de vuelta con nosotros, después de casi cuatro semanas, estaré alegre de tener nuestro Pastor Dick de vuelta. ¡Guau! 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 ¡Qué gozo en la casa hoy, ¿verdad? ¡Guau! ¡Guau! Estoy alegre de estar aquí en casa y yo sé que Ruth ha llorado mucho en mi ausencia, pero aún está alegre que estoy aquí. ¡Guau! 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 Dios ha sido fiel con nosotros, ¿verdad? ¡Amén! Y estaba compartiendo con algunos visitas que hablan inglés, que están aquí con nosotros hoy de Inglaterra, que tenemos 26 naciones representadas en nuestra congregación. Y yo creo que es señal de lo que Dios quiere hacer en nuestra zona. Que Dios está atrayendo personas de todos lados para estar aquí y participar en este gran milagro que Dios quiere hacer. ¡Amén! Y tuve una visita en los Estados Unidos muy, 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 muy buena y he recibido mucha bendición. Hablé con un montón de pastores y líderes en la iglesia, nuestros pastores. Todos están orando por nosotros. Y compartiendo en el culto, el 25 aniversario de nuestra iglesia, ahí, hice un error. Yo abrí la puerta para como 4 mil personas que estaban ahí. Los invité a venir a España. O sea, ¿cómo los vamos a acomodar? Pero todos tienen la invitación abierta para venir y estar aquí con nosotros. ¿Amén? ¿Cómo puedes ir a mí? ¡Amén! Y he prometido que vamos a darles una chuchón grande con el abrazo del Padre aquí en nuestro nuevo local. Y estoy muy, muy como tocado en el corazón y conmovido por la generosidad. No solamente de otras personas, muchas personas que no nos conocen, están sembrando aquí en nuestro nuevo. Simplemente porque aman a Jesús y quieren sembrar en buena tierra. ¡Amén! Para que una multitud de personas puedan conocer al Señor Jesús. Por decir, amén. ¡Amén! Y nosotros como recipientes de las personas que reciben estas bendiciones, debemos ser buenos mayordomos. Dios, debemos tratar muy bien, con integridad, con un espíritu de excelencia, con algo que realmente va a demostrar la grandeza de nuestro Dios. ¡Amén! Y yo creo que cuando, mira, estas fotos no dan como la mitad de la impresión cuando tú estás ahí. Que yo estaba en el lugar que va a servir de nuestra oficina y de conferencias y esto. Y me tocó el corazón porque es un reflejo de la excelencia de nuestro Dios. Tú puedes decir, wow, vamos a hacer algo pequeño aquí en una esquinita, pero Dios realmente merece lo mejor. ¡Amén! Y lo que estoy viendo como aparecer delante de mis ojos es un milagro de Dios. ¡Amén! Sabes que tuvimos una meta de 185 mil euros. Casi estamos ahí. ¡Amén! ¿Cómo puedo decir? ¡Amén! Falta un poco, sí, estamos pensando en el futuro ya. Este es terminando la fase 1. ¿Cómo puedo decir? ¡Amén! Y pero hay fase 2 porque queremos desarrollar la terraza arriba, una zona verde para niños. Vamos a poner aire acondicionado y todo eso. Pero a empezar, cuando tú entres, vas a sentir este espíritu de excelencia. ¡Amén! Y la gloria de Dios ahí. ¡Amén! Y hoy vamos a empezar una nueva serie de mensajes que Dios ha tocado en mi corazón. Y creo que te va a animar, te va a ayudar, te va a liderar, te va a agregar más bendición en tu vida que has visto en el pasado. ¿Cómo puedo decir la bendición? ¿Cuánto le cito un poco más? ¡Amén! Yo sí. Y esta serie se llama La Libertad de Creer Bien. ¡Amén! Mira, las cadenas rotas. ¡Chao! Y creo que es un tiempo que Dios realmente quiere, como no solamente iniciar algo, pero realmente como llevarnos de donde estamos. Y no importa donde estás en este momento. Tú puedes estar aquí abajo, aquí en medio, aquí, aquí, aquí. Pero a donde se encuentra ahora, Dios quiere llevarte a un lugar mejor. ¡Amén! O necesito un mejor amado. Dios quiere llevarte a un lugar mejor. ¡Amén! Mayor. ¿Sabes por qué? Porque da gloria a Él. ¡Amén! Muchas personas han aprendido a acomodarse a donde están. Voy a aguantar, voy a soportar esto. Pero esta no es la actitud correcta. Dios quiere llevarte a un lugar mejor. ¡Amén! ¿Amén? Y esta da gloria a Dios. Y tengo un versículo que quiero usar como para lanzar esta nueva serie. Y dice en Proverbios 23.7. Pues como piense dentro de sí. Así es. Él te dice, come y ve, pero su corazón no está contigo. La segunda parte voy a dejar para otro día. Pero hoy quiero enfocar en la primera parte. Dice, pues como piensa dentro de sí. Así es. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Vale? Uno, dos, tres. Pues como piensa dentro de sí. Así es. Otras traducciones dicen, como el hombre piensa, así es el hombre. Entonces, nuestros pensamientos determinan la vida que vamos a disfrutar o lamentar. Y yo creo que cuando creyentes llega el momento de realmente conocer al Señor y empiezan a conocer su palabra, su mentalidad empieza a transformarse. La Biblia dice que la palabra de Dios nos transforma en nuestra manera de pensar. Pero muchas veces entramos en la iglesia, recibimos al Señor. El Señor empieza a hacer esta transformación, pero la acomodamos con un nivel muy bajo. Y siempre estamos luchando con pensamientos que quiere atarnos a esta tierra. Y Dios siempre quiere levantarnos a otro nivel. Amén. Entonces, yo creo, yo quiero estar con el plan de Dios. Yo tengo mis planes de hoy, pero yo sé que el plan de Dios siempre es mejor. Amén. Amén. Y yo creo que una de las razones que Dios quiere darnos este nuevo local es porque Él quiere llenarlo. Yo tengo una promesa del Señor. Después de entrar en este local, creo que he compartido eso antes. Después de hacer la decoración y todo eso, estuvimos en un tiempo de ayuno y oración. Y el Señor me dijo, acabamos de entrar en este local, aquí a donde estamos ahora mismo. Amén. Y el Señor susurró en mi oído y dijo, cualquier lugar a donde vas, lo voy a llenar. Amén. Amén. Y yo estaba llorando. Pero el Señor, ¿por qué no me dijiste esto antes? Porque estaría allá en este lugar. No, pero Dios tiene un plan perfecto. Amén. No podemos tomar posesión de esto hasta que Dios ha desarrollado el líder dentro de cada uno de nosotros. Amén. Porque cuando las personas, hay un montón de gente, como Ruth dijo, los contratistas, personas que están visitando, personas allá afuera, que vean, están preguntando, ¿qué están haciendo aquí? Una iglesia, ¿qué? Y, pero hay mucho interés. Hasta cuando tenemos la inauguración, el alcalde ha dicho que él quiere estar ahí. Amén. Y creo que hay un montón de personas que van a llegar ahí. Pero cuando llegan ahí, ellos deben encontrar personas con los brazos abiertos, con la mentalidad correcta y un corazón de compasión para recibirles. Amén. Porque la Biblia dice que queremos ganar almas y hacer discípulos de todas las naciones. Amén. Ya tenemos 26 representados aquí. Entonces, tenemos un buen inicio, pero hay más. Dios conmigo, hay más. Y yo creo que debemos aprender. Y yo creo que un buen líder, una persona que está creciendo en su fe, es una persona que siempre está aprendiendo. ¿Cuánto le gusta aprender? Amén. O ¿cuántos quieren pensar que ya sabes todo? No. Hay un referente que está repitiéndose mucho en Estados Unidos. Dice que si tú eres el hombre más listo dentro del salón, estás en el salón equivocado. Entonces, siempre queremos estar con personas que saben un poco más de nosotros. Porque podemos aprender algo. Tú puedes decir, ah, no, pero da la impresión que estoy estúpido y no sé todo. No, no, la verdad es que tú no sabes todo. Amén. Yo recuerdo una de las personas que me disimuló en mis primeros pasos en Cristo. Me dijo, si tú estás con alguien y ellos te dan la impresión que ellos saben todo, corre. Huye. Léjame a ellos. Porque este orgullo es lo que te ata a lo más bajo. Amén. Amén. Una persona humilde puede aprender todo. Amén. Amén. Dios no necesita grandes. Él no busca solamente nobles. Él está buscando a alguien que dice, aquí estoy, Señor. Amén. Todo lo que soy, todo lo que tengo, es tú. Amén. Y Dios dice, pues voy a hacer milagros a través de esta persona. Amén. Porque después toda la gloria va a ir al Señor. Amén. Amén. Y yo creo que hay muchos ejemplos de, porque solamente quiero darte la introducción hoy. No estoy para predicar el gran mensaje de esta serie hoy. Pero quiero darte como, como una muestra, como una, ¿cómo se llama? ¿Una prueba o...? Una degustación. Una degustación. Sí. Aperitivo. Aperitivo, sí. Aperitivo. Encarnado. El anzuelo. Para ponerle la idea. Wow. Y creo que en esto, tú puedes, necesito tú de ayuda un poco. Por ejemplo, un ejemplo, quiero ayudarte a creer bien o pensar mejor, pero, o correctamente. Pero, pero creo que, primeramente, debemos pensar un segundo en unos ejemplos de lo que es creer mal. Para identificar unas cosas. ¿Alguien me puede decir una cosa que es una mala creencia que muchas personas tienen? Vamos, acerca de Dios, por ejemplo. Hay uno. Que Dios está enojado con nosotros. ¿Cuántos saben que esta es una creencia equivocada? Dios no está enojado con nosotros. Dios nos ama. Él envió su hijo para morir en nuestro lugar. Y darnos una herencia increíble. Eterna. ¿Verdad? Pero hay muchas personas que, aunque... Gloria, ¿cuál es la canción? Ya no soy esclavo de temor. Yo soy hijo de Dios. Están esperando una paliza de Dios. Porque en su corazón de corazones, ellos creen que Dios realmente está enojado con ellos. Entonces, esta es una creencia, este es un pensamiento que debemos derribar. Esta es una fortaleza. Una fortaleza es nada más que una mentira, desfrazado, como la verdad que hemos aceptado en nuestra mente. Si realmente en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, creemos que Dios está enojado con nosotros, entonces, toda nuestra experiencia en Cristo será colorado o afectado, como contaminado con esta raíz. Y creo que es tiempo que ponemos la hacha del Espíritu Santo a esta raíz, cortarlo, atarlo y fuera de nuestra vida. Y creo que otro, en Job 3.25, hay otro versículo. ¿No me recuerdan la historia de Job? Cuando perdió todo y su vida era un desastre. Y dice este versículo, Hay muchos creyentes hoy, en realidad, están viviendo debajo de un temor. Y esta es una mala creencia. Y en realidad, cuando Job experimentó todas sus cosas, es la cosa que más temía. Y ha sobrevino sobre mí. Al fin. Es como la persona que es, había un chiste en mis días antiguos de los calvinistas, que ellos creen que todo está predestinado. Entonces, la persona cae por las escaleras. Y dice, al fin está terminado. Porque estaba esperando esta experiencia. Yo no espero malas experiencias. Yo estoy esperando algo bueno. Porque mi Dios es bueno. Pero si tú crees que Dios es un, como... Que Dios no quiere compartir todos sus bienes contigo. Como Dios es muy, como... Egoístico, egoísta. Que Dios no quiere compartir hasta su sabiduría contigo. Ah, hay algunas personas que saben todo, que son grandes predicadores. Son misioneros y ellos hacen esto y el otro. Todos pueden cantar como Diego. Solamente estos diez y nadie más. No, esta es una mentira. Dios quiere que cada uno de nosotros llevamos su unción. Amén. Su autoridad. Amén. Su influencia para tocar todo nuestro mundo. Amén. Amén. O decir, tú mejor amén. Amén. Estoy hablando de tu vida. Amén. Demasiado tiempo. Hemos tenido esta experiencia que pocos somos ungidos y todos los demás somos consumidores. Vamos ahí para ver. No, es tu tiempo. Amén. Es tu tiempo de actuar. Es tu tiempo de ponerte en el escenario de la vida. Y tu rol es grande. Tu papel es clave para cumplir con la visión de Dios. Amén. La Biblia dice en el libro de Jueves. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre ocho personas. No, no. No, todo carne. Hombres, mujeres, jóvenes, niños. Sobre todo carne. Y todos van a profetizar. Todos van a predicar. Todos van a testificar. ¿Por qué? Porque necesitamos todos testificando. Amén. Entonces, no es solamente la persona con el micro. Mi trabajo es ayudarte a descubrir tu don, calentro, habilidad, unción en el Señor. Y apoderarte, capacitarte para utilizarlo para bendecir a muchas personas. Amén. No para que tú puedas tener un micro. ¿Entiendes? Porque la mayoría de las predicas que el mundo va a escuchar no viene a través de esto. El mundo no está aquí hoy. Ustedes están aquí. Porque Dios quiere que tú escuches un mensaje de ánimo, de capacitación para que tú puedas salir de estas puertas. Y ahí, creo que en el nuevo local, en la salida, vamos a poner un letrero que dice que ahora estás entrando en el campo misionero. Cuando tú sabes de la iglesia. Amén. Porque ahí está tu trabajo. Sí, queremos servir aquí en la casa. Queremos ayudar a la persona aquí en la casa. Pero nuestro campo misionero, nuestra diana, está ahí afuera. Personas por las multitudes que no conocen al Señor. Y ahora es nuestro turno. Amén. Amén. Y yo creo que hay siete como principios simples y prácticos que tú puedes aplicar cada día en tu vida para descubrir qué es el poder de creer bien. Y quiero darte como una lista de estos principios bíblicos. Y esta será la próxima siete semanas. Vamos a estudiar estos puntos. ¿Cuántos quieren aprender algo de esto? Amén. Porque, como dije, mi trabajo no es solamente predicar bien o cantar bien. Mi trabajo es capacitarte para que tú puedas impactar tu vida. Amén. Y Dios está dándonos un nuevo local muy grande. Hemos pedido trescientos sillas. Ya están en camino desde China. Espero que llegan a... Y es mucho espacio, pero Dios ha sido fiel con nosotros. Y yo sé que si Dios nos va a dar los trescientos sillas, Él quiere llegarles con personas. Amén. Y creo que yo estoy... Mira, ayer yo estaba ahí en el local, pero el vestíbulo. El vestíbulo, a donde vamos a tener la cafetería y tiempo de encuentros y charlas ahí, fuera del auditorio. Esta zona es más grande que este local. Amén. Solamente a donde podemos tomar un café o una Coca-Cola y sentarnos y hablar o charlas o mensajes o visitar con amigos, conocer personas nuevas. Y, ¿cómo que estaba hablando? No me acuerdo. Alguien me dijo, ¿cuántas personas cabe? Creo que fue Jefferson. ¿Cuántas personas puede entrar aquí en este nuevo auditorio? Pues, más o menos como trescientos, trescientos diez, quizás trescientos veinte, con la configuración diferente. Pero yo dije después, pero si hay problema, vamos a quitar el... Porque si esto es el local, entrando aquí, el escenario está aquí, todas las sillas están aquí. Vamos a poner el escenario ahí y podemos quitar esta pared y abrir lo que ahora es la cafetería. Y podemos poner más sillas ahí en hasta quinientos. Mira, Dios no está limitado. Dios tiene todo el poder. Amén. Dios quiere usar nuestra vida. Todo depende de si queremos colaborar con Él. Amén. Amén. Y yo creo que Dios tiene grandes planes para nosotros. Estos principios bíblicos que vamos a estudiar en las próximas siete semanas son sencillos, eficaces y aplicables. Y esos principios nos van a calibrar nuestra mente. ¿Has visto cuando tu coche está fuera de línea? Como el alineamiento de las ruedas delanteras están fuera de alineamiento. ¿Sabes que si tú guardas el timón, tú puedes ir muy recto? Pero si quitas la mano del timón, ¿dónde va el coche? Así. Y tú lo puedes corregir, pero siempre tienes que mantener la fuerza ahí. Y muchas veces nuestra vida es así. Cuando nuestras creencias están fuera de la voluntad de Dios, tenemos una tendencia de... Y Dios siempre no tiene que corregir, no, no, te amo. Estoy aquí contigo. Nunca te desampararé. Estoy contigo. No hay nada imposible para Él que cree. Amén. Digo, me des con mi paliza. Dios tiene que corregir, ¿no? ¿Vamos para qué? Porque este es el camino. Amén. Y así es. Estos principios nos ayudan a alinear nuestro coche con el Señor. Nuestro camino. Y Dios ha sido tan fiel con nosotros que... Los voy a mencionar. ¿Listos? ¿Ya? Para recibir. Los siete principios son estos. Y este será siete semanas. Empezando el próximo domingo. Amén. Número uno. Crea en el amor de Dios por ti. Oh, yo sé que Dios me ama. Ajá. ¿De verdad? La Biblia dice en 1 Juan 3.1 esta. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Para que seamos, ¿qué? Llamados, ¿qué? Yo no soy escravo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo no sabía que Diego iba a cantar esta canción. Pero Dios sí. Que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Diga conmigo. Y eso somos. Mira a la persona a tu lado y decirle, y eso somos. Lo que está escrito aquí es nosotros. Esta es nuestra posición. Muy privilegiada en el reino de Dios. Y eso somos. Por esto, el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a él. Mira, la prueba de esto es, has testificado a alguien, un amigo, un familiar. Y tu corazón está lleno. Está brotando el amor de Dios. Después de una experiencia de oración o de una palabra. Y tú quieres compartir esta buena noticia con alguien. Y ellos te miran. Como tú estás hablando un idioma extranjero. ¿Saben por qué? Es no porque ellos no quieren recibir lo que tú tienes. No es que ellos no te aman. Es que ellos no te comprendan. Dice aquí. Por esto. Porque somos hijos de Dios. Que venimos de otro mundo. Y eso somos. Por esto. El mundo no nos conoce. Porque no le conoció a él. Las personas que realmente tienen un corazón abierto a Dios. Van a escuchar tu testimonio. Pero tú no sabes cuáles son. Entonces, tienes que compartirlo con todos. ¿Entiendes? Entonces, tu historia es muy importante. Cree en el amor de Dios por ti. Número dos. Aprenda a ver lo que Dios ve. Muchas veces tenemos una perspectiva que está colorado como contaminado con nuestras malas creencias. Que aprenda a ver lo que Dios ve. Dios ve las cosas diferente. Si tú quieres saber cuál es la visión, cuál es la voluntad de Dios. Es nada más que la perspectiva correcta que Dios tiene. No, pero no sé cuál es la voluntad de Dios. Por eso tenemos una Biblia. Y ahora lo puede llevar siempre en el bocillo. Mira, con el iPhone o en el móvil. Y la verdad es que no tenemos excusa de no tener la palabra de Dios con nosotros. Y ahora con todas las herramientas que tienes en estos nuevos aparatos para la Biblia. Tú tienes concordancia, diccionario. Tienes lexicón de los idiomas originales. No tenemos excusa. Y ahora en Google, tú puedes decir, bueno, yo no sé, como, que, tengo una pregunta sobre esto. Mira, tú lo puedes escribir. Tocar, enter, y pfff. Viene como 50 versículos de la Biblia. Y no estoy diciendo que está pidiendo algo súper espiritual. Pero va a salir en esta lista algo de las escrituras. Amén. Wow, que, que bueno es esto. Que, que Dios, yo creo que Dios dio esta idea del internet para la iglesia. Para que ellos puedan evangelizar el mundo. No para pornografía o para cualquier otra cosa malusa. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Aprende a ver lo que Dios lee. El primero de Juan 3.2 dice esto. Amados, ahora somos hijos de Dios. Diga conmigo, ahora somos hijos de Dios. Amados, somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. No, no, cuando maduramos. Cuando cambiamos. Cuando seamos completamente transformados. No. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Ahora. Pero sabemos que cuando Él se manifieste. seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Dios sabe que tú estás en un proceso de transformación. Ahora mismo. Dios está obrando en tu corazón. Tú puedes decir, no, 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 estoy aquí, estoy, soy nuevo en la iglesia, no sé nada. No, Dios está obrando en ti. Amén. No, pero pastor, tú no sabes cuáles son mis circunstancias. Uuuh. Los hábitos, adicciones, esto y el otro. Pero Dios sí sabe. Amén. Y aún Él te ama. Amén. Incondicionalmente. Guau. Qué amor más grande que es. Que Dios realmente te conoce. Y aún te ama. Guau. Este me da mucho ánimo. No sé si tú, pero yo recibo mucho ánimo. Número tres. Recibe el perdón completo de Dios. Hay personas que piensan que cuando ellos llegaron al Señor. Hace cinco años, diez años, quince años, veinte años, treinta años, cuarenta años, cincuenta años. Dios perdonó todo su pasado. Pero ahora tiene que luchar con las cosas que han cometido desde este momento. Pero la Biblia nos enseña que la sangre de Jesús fue derramada para limpiarlo. No solamente de los pecados de ayer, pero los de hoy y los de mañana. Amén. Porque Dios sabe que somos débiles. No estoy dando excusa o una licencia para pecar. Pecar. No. Tú no necesitas licencia para pecar. Tú puedes pecar sin intentarlo. ¿Verdad? Creo que todos nosotros somos expertos en pecar. Con mucha facilidad podemos pecar. Pero la verdad es que Dios nos ha dado un perdón completo. No, pero pastor, esto es muy peligroso. Porque la persona, si ellos saben que Dios ha perdonado sus pecados, pasado, presente y futuro. Ellos van a vivir como quieren. Las personas van a vivir como quieren de todos modos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es que cuando tú sabes que tus pecados han sido perdonados, antes de cometerles, hay algo en ti. Hay alguien en ti. Que se llama el Espíritu Santo. Amén. Que te da conocimiento. Que te da conciencia. Wow, yo no quiero hacer esto porque esto va a ofender a mi Padre. Amén. Que Dios es santo. Mira, yo siento la ausencia internacional. Pero yo no soy suficiente de la Biblia. El autor del libro vive en ti. Amén. Es como los primeros cristianos en el primer siglo. Ellos afrontaron los leones. Ellos no tenían el Nuevo Testamento en su bolsillo. Ellos no tenían una copia del Antiguo Testamento. ¿Qué tenía el Espíritu Santo, el autor de este libro, viviendo en ellos? Amén. ¿Sabes un secreto? Tú también tienes el autor. Amén. Amén. ¿Qué está diciendo? Que no debo estudiar la Biblia porque tengo todo aquí. No, tú tienes que conocer por tu propia experiencia lo que dice la palabra. Amén. 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 Recibe el perdón completo de Dios. Dice en Colosenses 1. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. ¿Sabes? Tú tienes una herencia muy rica. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Cuánto decir amén a eso? Amén. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Hemos cambiado de dirección. Estuvimos en el reino de las tinieblas. Y cuando tú recibiste a Jesús, Él te quitó de este reino y te plantó en el reino de su Hijo amado. Amén. Próximo versículo. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Redención. Es que hemos sido esclavizados por el pecado. Pero alguien, Jesús vino y pagó la cuenta. Y abrió la puerta de esta prisión y nos dio la libertad. Amén. Ahora podemos andar en la luz. ¿Qué puedo decir? Amén. Número cuatro. Gane la batalla en tu mente. En primero de Corintios 10, 13, dice esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Digo conmigo, ninguna tentación. Que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios. Digo conmigo, fiel es Dios. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá. Digo conmigo, más allá. Más allá. De lo que podéis soportar. Sino que con la tentación. No que la tentación ven es del Señor. Pero cuando aparece la tentación. Dios proveerá también la vía de escape. Amén. A fin de que podáis resistir. Amén. Wow. ¿Qué significa eso? Que hay una batalla muchas veces en nuestra mente. Y muchas personas dicen, pero si tengo estos pensamientos malos, soy persona mala. No. Es que tú no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. ¿Verdad? Ellos pueden volar sobre tu cabeza. Pero tú tienes el poder y autoridad de no permitir que ellos construyan el nido en tu cabeza. ¿Sabes? Es que tú tienes autoridad y poder. Y dice aquí que el mismo Señor que quiere que tú andas en la pureza, en la libertad. Cuando viene la tentación, Él te va a dar una salida. Amén. Y es como un amigo mío dijo, cuando el enemigo viene a la puerta, cuando el diablo viene a la puerta tocando. Tiene que dejar que Jesús responda. Oh, Jesús, ¿es alguien en la puerta para ti? Si tú abres la puerta y el enemigo y tú, uh, el enemigo. Pero deja que Jesús responda. Vengo a abrir la puerta y Jesús va a decir, ah, es el diablo. Como a practicar. Fuera. Fuera. Así. Es que debemos aprender a usar nuestras armas. Amén. ¿Cuánto me decían a mí? Amén. Gana la batalla en tu mente. Número cinco. Sea libre de siempre ocuparse en el yo. Es que yo creo que muchas veces estamos tan ocupados con lo que, cómo afecta a mí las cosas, que olvidamos nuestro propósito de Dios. No, pero no me gusta. Vale. Yo creo que esta es una de estas tentaciones que mencionó en el versículo anterior. Hay una tentación en la humanidad de pensar que nosotros somos el umbligo del universo. Que todo el mundo está alrededor de nosotros. Cómo afecta a mí, cómo afecta a mí, cómo me gusta, no me gusta, que en realidad hay propósitos mucho más grandes que esto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lent? Lent, lent, lent. No sé cuál es la... Olvidamos ya. Filipenses 2, 5 a 11. Dice, Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ciego, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se cubrió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que está, sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús se doble cada día de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Estoy hablando de otro tipo de actitud. En vez de pensar que todo el mundo está alrededor de ti, recuerdas que el mundo entero está alrededor de Jesús. No a ti. No estoy pensando que tus deseos, anhelos, no son importantes, porque realmente son importantes para Dios y para nosotros. Pero la cosa es que no podemos siempre estar yo, 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 mí, 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 mío, 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 mío. Todo está acerca de mí. Hay algo más importante que solamente es lo que te gusta o no. Y es agradar a nuestro Padre que está en el cielo. Amén. 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 Número seis. ¿Estás aprendiendo algo? Amén. Y esta es una serie de mensajes. Vamos a profundizar en cada uno de estos puntos. Porque lo que queremos hacer es derribar las mentiras que han sido disfrazadas como la verdad en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu y alma. Y es nuestro turno de tratar con estas cosas para que podamos disfrutar de nuestro vida. Te voy a decir amén. Y yo creo que ahora es un buen tiempo para empezar. Estamos empezando un nuevo año, un nuevo local, muchos nuevos pasos. Yo creo que nuestro destino es grande en el Señor. Amén. Y Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Número seis. Tenga una confiada expectativa de bien. Yo creo que muchas personas, oyendo lo que está pasando en Israel ayer, por ejemplo, pueden tener como un poco de incertidumbre sobre el futuro o lo que está pasando en la economía, en los Estados Unidos, en la bolsa. O lo que está pasando aquí con Brexit, con la Unión Europea, con España, con Barcelona. ¿Qué va a pasar? Es que mira, el que está al timón sabe lo que es realmente importante. Dios está en control. Nada de este sorpresa a Dios. Dios te ama. Y Él te puede guiar, Él te puede ayudar a navegar para llegar a un fin exitoso. Amén. La persona está preguntando, ¿cómo fue tu viaje a Estados Unidos? Estaba compartiendo con Ruth. Yo fue como, yo sentí un poco fracaso. Porque yo fui a los Estados Unidos para compartir la visión de lo que estamos haciendo aquí. Y mi deseo fue de levantar fondos para que podamos pagar para todo eso. ¿Sabe? Todo lo que hemos hecho ahí, no hay ninguna duda de una. Amén. Cero. Diga conmigo, cero. Cero. Cero de oro. Cero. Pero este fue mi plan. Ir allí y intentar levantar fondos. Pero cuando yo estaba allí, este don apostólico en mi vida, se levantó. Y yo estaba hablando con muchos pastores. Y yo no podía mencionar el dinero porque sus corazones estaban necesitando hablar con alguien que quería ministrar a ellos. Entonces, yo cambié de ser levantador de fondos para esta obra. Y Dios me dijo, pon tu atención en ellos porque ellos son mis hijos. Amén. Y empecé a escuchar y casi todos los pastores hablaron conmigo una hora y media, una hora y 45 minutos, dos horas desahogándose, compartiendo su vida, sus dolores, sus decisiones y futuros. Y yo estaba escuchando y alguna vez yo estaba pensando, pero no estoy aquí para escuchar todo esto. Pero yo tenía que usar mis ojos como oídos de Dios, mis oídos como oídos de Dios para escuchar a alguien con amor, con empatía. Y sabe que llamé a Ruth, dije, Ruth, he fallado de nuevo. No he convertido la visión. Solamente estoy ministrando a estos pastores. Ella dijo, pues, este siempre ha sido nuestro modelo, nuestra manera. Sabe que si yo hago lo que Dios me guía a hacer, si yo soy obediente a su voz, Dios va a mover a todos. Amén. Y lo ha hecho. Amén. Y la razón es que yo creo que es que Dios realmente quiere que nosotros podamos recibir esa verdad que Él quiere lo mejor. para sus hijos. Amén. Amén. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Tú quieres lo mejor para tus hijos? Amén. Y la Biblia dice, Mateo, si nosotros, siendo malos, quieren hacer buenas cosas para nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es bueno, quiere hacer buenas cosas para sus hijos? Amén. Y el que no escatimó su propio hijo, ¿cómo Él no va a darnos todas las riquezas que necesitamos? Amén. Entonces, en esta obra, nunca he tenido este temor que no vamos a tener todo lo que necesitamos para hacerlo, pero yo no sabía cómo Dios iba a hacerlo. Todavía faltamos algo para sonido, iluminación, aire incondicionado, pero el mismo Dios que ha provisto por todo lo que tenemos ya, es el mismo que va a pagar la cuenta para los demás. Amén. Oye, si tú me jodas, amén. Amén. Él es fiel. Amén. Aún cuando nosotros no somos fieles, Él es fiel. Amén. Último punto. Número 7. Semana 7 será, encuentra descanso en el amor y abrazo de tu Padre Celestial. Dice en Hebreos 4, versículos 9 y 11. ¿La tienes ahí? Queda, queda, por tanto, un reposo sagrado. ¿Cuánto quiere un reposo sagrado? Amén. Ya. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues, el que ha entrado a su reposo, el mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos, y este es raro, esforcémonos por entrar en ese reposo. Es como, tú tienes que esforzarse para entrar en un lugar de descanso. Amén. Porque no es fácil, entiende lo que estoy diciendo, es que es un poco como paradójica, como una contradicción. Tienes que usar mucha fuerza para entrar en un lugar de descanso. Muchas personas piensan, este es como trabajar todo el año para que tú puedas tomar dos semanas en Ibiza. Pero yo creo que es otro sentido. Yo creo que dice, por tanto, esforcémonos por entrar, porque la entrada es la parte difícil. Hemos aprendido, no, tenemos que esforzarnos, tenemos que empujar, tenemos que tratar lo mejor que podemos decir. Pero muchas veces, cuando lo hacemos así, las cosas no van bien. Es cuando entramos en el reposo del Señor, este lugar de descanso y paz. Y cuando hay paz, tú puedes entrar y tú sientes que la presencia, la paz, la gracia de Dios, el favor de Dios está sobre tu vida. Es lo que pasó con estos pastores ahí en Estados Unidos. En el primer reunión, el hombre que realmente es uno de mis líderes, ha sido un presbítero sobre nuestro ministerio, empezó a compartir su corazón, sus dolores, sus asuntos de su salud. Y yo estaba escuchando y yo estaba escuchando y ya empezó a hablar. Y 20 minutos, 60 minutos, 90 minutos, dos horas. Y es que cuando me di cuenta que, wow, este es mi trabajo hoy. Es la cosa mejor que puedo hacer. Entonces, deja de preocupar sobre el local El Dios que nos está enviando a este nuevo local Él tiene todos los fondos, todos los recursos, todo el conocimiento para entrar allí Entonces, yo puedo entrar en su reposo Y dice aquí Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia Y esta es una referencia de los hijos de Israel Ellos tenían a Dios mismo caminando con ellos Pero siempre estaban quejando Como preocupados Pero que vamos a comer, era mejor en Egipto Y Dios estaba hasta aquí con ellos Y juró que ellos, esta generación, no iba a entrar en la tierra prometida Entonces, yo no quiero cometer el mismo error ¿Sabes lo que estoy diciendo? Yo puedo ver, mira, si tú haces esto y esto y esto Vas a perder todo Entonces, yo no quiero hacer eso y eso y otro Yo quiero otro final Yo quiero terminar bien mi carrera Como dijo el apóstol Pablo Dice, yo no quiero seguir en su ejemplo de desobediencia Esto significa para mí Obediencia, entonces Es entrar en el reposo del año Y sabes que Tú estás mejor cuando estás en un lugar de paz Y creo que Dios tenía planeado que vivieras diariamente Con gozo desbordante Paz perpetua Que sobrepasa todo entendimiento Y confianza inquebrantable En lo que Él ha hecho por ti Creo que Dios quiere que nosotros Encontramos inspiración, esperanza y alma En su palabra En su presencia aquí en la iglesia ¿Sabes qué? Ahora estoy pensando en el nuevo local Y me encanta estar aquí en este nivel predicando Pero yo sé que voy a tener que aprender a predicar desde aquí En el escenario Y es un poco incómodo para mí Diego va a tener que aprender a tocar en línea Porque el escenario es más largo que este local Y vamos a poner Es diferente Pero Dios nos va a estirar Dios nos va a agregar cosas Tenemos que aprender algo nuevo Pero estoy incómodo aquí Señor Pero Dios quiere que Extendemos como me dijo Betty Antes que O no Betty a Angie Me dijo que Tenemos que extender nuestras Las puertas Y extender nuestra tienda Porque Dios quiere hacer mucho más espacio Porque hay una multitud allá afuera Y que necesita el lugar Esta llama a acción Vamos a olvidar de tratar solamente con los síntomas Como culpabilidad Condenación Temores Adicciones Y la vergüenza Que va con todas estas cosas Vamos a aprender Cómo Realmente cambiar nuestra manera de pensar Y creo que cuando lo hacemos Nuestra fe va a crecer Amén Porque Dios quiere que tú Puedes disfrutar de tu vida ¿Cuánto voy a decir? Amén Pues pongámoslo de pie Vamos a orar ¿Has aprendido algo hoy? Amén La razón por toda esta serie Es que si tú puedes cambiar Tu manera de pensar Y creer Tu vida cambiará Aleluya ¿Cuántos quieren crecer en Dios? Amén Aleluya Cierra los ojos conmigo un momento Si han recibido este mensaje Realmente quieres Que Dios transforma tu manera de pensar Voy a pedir que levanta tus manos Delante del Señor Todos ojos cerrados Nadie está mirando alrededor Ese es entre tú y Dios Levanta tus manos delante de Él Y decirle conmigo Y todos vamos a repetir Esa oración Es muy, muy sencilla Pero creo que es Del corazón de Dios Para ti Y de tu corazón Para Él Amén Digo conmigo Señor Jesús Señor Jesús Aquí estoy Aquí estoy He tenido mis experiencias He tenido mis experiencias Mis creencias Mis creencias Mi manera de pensar Mi manera de pensar Hay fortaleza Hay fortalezas Hay fortalezas Hay argumentos Hay argumentos Hay errores Hay errores Y mentiras Y mentiras Que he pensado Que he pensado Dentro de mí Dentro de mí Pero ahora mismo Pero ahora mismo Pido Señor Pido Señor Que tú entras en mi espíritu Que tú entras en mi espíritu Y que tú quitas Y que tú quitas De mi vida De mi vida Todas estas cosas Todas estas cosas Todas estas cosas Y ayúdame Señor Úngeme Señor Úngeme Señor Para creer bien Para creer bien Pensar bien Pensar bien Y recibir Todas tus bendiciones Y recibir Todas tus bendiciones Con brazos abiertos Con brazos abiertos Con corazón y alma Con corazón y alma Espíritu y cuerpo Espíritu y cuerpo Abierto a ti Abierto a ti Ayúdame Señor Ayúdame Señor A recibir A recibir Tu achuchón Ahora mismo Ahora mismo Te doy mi vida Te doy mi vida Mis pensamientos Mis pensamientos Mi fe Mi fe Y mi futuro Y mi futuro Gracias Señor Gracias Señor Por el nuevo día Por el nuevo día Que voy a experimentar Que voy a experimentar Desde hoy en adelante Desde hoy en adelante En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Todos los santos dicen Amén Un aplauso al Señor Por el Señor Estoy alegre de estar En España de nuevo Amén Aquí está La tierra de unción Amén Pues abrazos a todos Tienes que saludar Muchas personas hoy Amén Antes de salir Y recuerda que tu campo Misionero Está saliendo de esta puerta Amén Hasta pronto Música Música Gracias por ver el video.